Con la participación de casi 1.500 deportistas procedentes de 25 entidades, este viernes fueron inaugurados en Morelia los Juegos Deportivos Nacionales para personas con discapacidad intelectual en el Complejo Deportivo Bicentenario. El presidente municipal dio la bienvenida a los atletas participantes quienes competirán en nueve disciplinas deportivas. Morelia será el escenario que nos llevará a alcanzar la gloria, su gloria, la gloria de todos. Aquí nuestros deportistas escribirán sus memorias, demostrarán la fortaleza que llevan por dentro y en un acto de amor por la vida conquistarán los corazones y la admiración. Los atletas son un ejemplo que demuestra que no existen barreras, ni físicas ni mentales, para alcanzar nuestros sueños. Sin duda el deporte es una forma de vencer obstáculos y retos que la vida nos enfrenta. A partir de hoy y durante los próximos tres días, 1.500 participantes buscarán ser los mejores del país en las nueve disciplinas deportivas. Pero más allá del resultado obtenido en la cancha, en la pista o en la alberca, ustedes, atletas, deportistas, nos seguirán demostrando que son ganadores natos. Día a día luchan incansablemente por el deporte adaptado y por las personas con discapacidad. En las competencias de este fin de semana, los deportistas quieren ver los frutos de sus arduos entrenamientos, ya que vienen a luchar por una medalla y subir al pódium de los ganadores. Atletismo. ¿Y cuánto tiempo tienes que compites en el atletismo? Dos años. ¿Y has participado antes? ¿Has ganado algún premio? En la atletación. ¿En la atletación? ¿En dónde? ¿En qué lugar de México? Irlanda, dos veces Colombia, China, Portugal, Japón. ¿Y cuánto entrenas? ¿Cada cuándo entrenas? Darios. ¿Darios todos los días? Sí. ¿Desde que participas en estos días? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Soy campeona del Mundial. En cada competencia, el sueño de los deportistas es superar sus marcas y cumplir metas a través del deporte, venciendo todos los obstáculos, es el caso de Carlos Alberto Brito. Hoy lo homenajearon porque se retira del deporte. Del deporte, sí, así es. Le hicieron el homenaje por su trayectoria deportiva. En la inauguración, los competidores mostraron además el talento que tienen no solo en el deporte, sino en actividades artísticas, ya que las delegaciones de Nayarit, Veracruz, Jalisco, México y Durango presentaron bailes regionales, clásicos e interpretaciones musicales. Con información de redacción, informa Cuasar TV.